Hola que tal, bueno el día de hoy pues les voy a hacer el video del test de la suspensión como tal encontré un parque que está muy cerca de mi casa y pues ahí voy a grabarles las pruebas de la suspensión espero les guste la verdad estaba algo grande el parque pero pues hay este digamos que lugares donde hay pequeños cerritos montañitas no es un lugar así como que apropiado para calar bien la suspensión o probarla al 100 pero espero les guste podrán ver pues es este el parque está algo grande techo y pues ahorita es día lunes la verdad está muy solo me gusta porque pues hay más tranquilidad menos ruido espero y les guste ahorita las tomas que vamos a realizar les muestro un poquito del parque la verdad es un parque muy grande se llama parque ecológico de Tecámac Sierra Hermosa hay de todo hay este canchas de fútbol de básquet este área para para niños que son como pequeños lugares de de agua me parece que nada más son así como pequeñas fuentes para niños igual hay este parquecitos para mascotas la verdad está muy bonito el lugar ya les voy a mostrar eso lo recomiendo bastante de hecho vamos a pasar por unas pequeñas 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 voy a pasar por un terreno donde hay muchas piedras para que se se pueda comprimir un poquito mejor la suspensión he de mencionar que en el otro video estaba algo flojo el casco pero ya ajusté las correas para que no haya tanto movimiento y pues comenzamos hay una que otra piedra y vamos de regreso ahorita voy a colocar la cámara en otra posición para que puedan ver la parte de abajo la verdad es que la suspensión absorbe muy bien lo que son las piedras los huecos no tengo ninguna queja está totalmente desbloqueada y bueno bueno voy a pasar por la parte de las piedras voy a hacer una toma digamos voy a pasar primero el espacio para que vean como reaccionan las condiciones en la parte de las piedras como podrán ver pues funciona muy bien la verdad es que es una suspensión que que creo que aguanta mucho más simplemente que ahorita es el lugar donde se prestó para hacer estas pequeñas tomas espero buscar un lugar adecuado para que puedan ver totalmente el funcionamiento de la suspensión yo creo que es una suspensión muy buena soy una persona ligera pero a lo mejor para una persona con mayor peso pues solo hay que meterle unas cuantas PSI calibrarla conforme a su peso y la verdad es que va a tener una buena respuesta bueno pues ahora voy a pasar algo algo rápido así que seguimos vamos con la rápida voy a hacer una pequeña toma en esta parte es un pequeño montoncito bueno de arena que está en el parque no es algo así grande ya que pues es como un parque más que nada recreativo para venir a comer pasar el día tranquilamente con la familia pero pues voy a buscar algunos lugares que se presten donde se pueda apreciar bien en el funcionamiento de la de la suspensión amigos espero les guste ahorita voy a subir con la bicicleta bueno y como pueden ver ya subí el el montoncito y pues en realidad se alcanza a ver todo lo que es el el parque el área ya de perritos las carpas donde están vacunando me parece ahí están las canchas acá está el el parque acuático para los niños y bueno pues acabo de subir eso espero se vea y les vamos a les voy a enseñar la primer toma en esta pues no voy a mostrar como tal la suspensión con la que viene bien enfocada a la suspensión y pues está algo mojado la verdad es que ha llovido pero pues vamos a a intentarlo así que pues con ganas me iba a bajar pero antes que eso voy a hacer algo importante y es bajar un poquito el sillín para que pueda echarme hacia atrás y no tenga ningún problema al hacer el descenso ahorita les paso ya el video del descenso ahora sí ya ya bajé el sillín para poder echar mi cuerpo hacia atrás y comenzamos importante el caso vaya no es tan grande pero sí que estaba bastante enfinada la la colinita o la montaña como podrán ver bajé pues algo rápido el frenado se siente bastante bueno la suspensión hay que decir que absorbe bien las irregularidades del terreno no la veo mal es una buena suspensión se siente genial la verdad es que se siente la emoción la adrenalina si padre vamos de nuevo se siente muy padre y comenzamos como podrán ver es algo rápido pero pues se siente bastante bien a ver caminando y vean lo que me encontré me encontré una bueno un área donde dice que es casa de los duendes tiene este letrero de por favor respetar la la casa de los duendes y como podrán ver es un árbol bueno el cascarón se puede decir de un árbol o la estructura de un árbol muy grande y pues la dejaron como una casita de los de los duendes vamos a darle un vistazo y así está amiguitos son cosas que uno a veces se encuentra y que que ni las que ni las ve pero está muy padre simplemente hay que ver y cuidar no romper nada porque es lo que hace bonito al parque para que puedan ver y pues siempre respeten las indicaciones que tienen como el de no subirse no tocar está siendo grabado y eso es para que mantengan bien el lugar cuidado y chequenlo igual acá tiene el favor de respetar la casa de los duendes y chequenlo está muy está muy padre está muy padre está bonita sigamos con el recorrido va aquí unas escaleras algo rápido para que vean la verdad se siente muy bien la amortiguación ahora sí ya cambié la cámara de posición se ve más cómo trabajan las funciones son son dos ¡Vamos! Sentí como que golpeé la suspensión, a lo mejor porque la calibre pues no la calibre con casco, con lo que acostumbro que es mi mochila, así que puede que requiera un poquito más de libras, pero que si, la verdad es que se debe calibrar la suspensión conforme a lo que usas, en este caso pues, lo que tiene que usar aquí, las libras, lo que tiene que es que yo creo que esta punta arruinaría esta pequeña prueba, el receso, espero que les haya gustado pronto voy a buscar un lugar adecuado para sacarle el fuego a esta suspensión, pues que les pueda mandar su saludo Así que bueno, sería todo amigos, me despido, ya saben, si les gustó verles me gusta, comenten y suscríbanse al canal, la verdad si vienen buenas cosas, sería todo, tengan excelente día Buenos días, este, mi suspensión de hecho la tengo enfocada a la suspensión, es que bueno, yo practico el ciclismo y este, y viene nada más enfocada la suspensión, se podrá dar cuenta, o sea, no está hacia nadie, y de hecho estoy tomando algunas tomas para cargarlas a mi canal, pero es dedicada a la suspensión, que es neumática pero como ahorita de todos los lugares están cerrados, pues, hice cambio de suspensión, pero no hay donde probarla si, de hecho es una cámara de acción, nada más para deporte, o sea, no es para posar, nada de eso si, si le gusta le puedo pasar mis datos, igual no hay, no hay problema ajá si, de hecho ahí tengo los dedos sangrados acaso, no hay problema no, 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 no no no